Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos a la hora de Lola, siempre sobre las 3 de la tarde, esa hora en que se dice mataron a una agraciada mujer, muy demandada en la época, que además tenía relaciones con cierto oficial de la policía que se moría de celos. Y fue Grau San Martín quien miró el reloj y dijo, las 3, la hora de Lola. Los cubanos tienen muy bien en la memoria que esta es la hora en que el sol parte recto y hasta pica. Para eso estamos acá. Y tengo una amiga que se le ocurrió hasta venir a pie aquí hasta el Vedado. Bienvenida, querida Diana Balboa, amiga de siempre, mujer, guerrera, ¿verdad? Y además una artista sin par que yo le estaba preguntando, ¿y qué edad tendrías cuando llegaste a ese taller? Nosotros estamos en medio de los momentos de los 60 años de un taller que hizo historia en la gráfica cubana, que hace historia en la gráfica cubana. Y yo preguntaba, ¿cómo fue que entraste a esta hermosa historia? A ver, yo llegué a un taller en Salud Pública donde se hacían decoraciones y fui a pintar cuadros y eso. Y ahí había dos personas, para mí inolvidables y muy importantes, que fueron Roger Aguilar y Juan Bosa, que hacían grabado en el taller de la plaza. El taller de decoración de Salud Pública estaba en la calle Obispo. Estábamos muy cerca. Muy cerca. ¿Y qué edad tendrías? Bueno, a ver, tú sabes sacar cuentas. A ver, yo empecé. Eras muy joven. Yo empecé en el taller en el 69. Eras muy joven, tenías toda la energía de los 20 años. Exacto, y tengo toda la energía de los 77, así que los que sepan sacar la cuentecita. Y yo me pregunto, o sea, hoy, cuando miras todo este tiempo pasado, ¿valió la pena? Sí, valió la pena, no, esa es mi vida y es la vida de muchos de nosotros. El taller es como, no sé, el taller es el refugio, el taller es el encuentro, el taller es la madre. Es donde todos somos, creo que todos los grabadores del taller experimental de gráfica, hay algunos que no son del taller, pero que son invitados y van al taller, se sienten, no digo yo en su casa, se sienten, a ver, no sé, en una matriz que los acoge y los forma y ahí, eso es un sentimiento muy difícil de explicar porque es más de corazón y de cosa interna así que se va creando cuando uno va al taller. Y cuando uno va, cuando uno está ahí en persona, es muy curioso porque es como cada uno trabajando en su mundo, cada uno rodeado de su obra y sin embargo tú pides un tipo de color, intercambias, hablas, ves como trabaja el otro. A eso me has venido a hablar hoy, del grabado cubano, de esos 60 años, de ese taller experimental de gráfica, de ese tesoro nuestro que hay que seguir poniendo en valor para las nuevas generaciones. Bueno, y se decía mucho de Ana, como se dice hoy, de internet que va a desplazar todo lo que conocemos, o incluso la televisión que va a desplazar a la radio, siempre se decía que iba quedando detrás la gráfica, que incluso sus técnicas, como que se iban haciendo ya viejas, gastadas, ¿no? Pero no, hombre. La radio está ahí, la gráfica está ahí, los talleres están ahí. Y justamente el grabado tiene esa peculiaridad de, un poco como camaleónico, ¿no? Porque fíjate, el grabado hace posible el libro, porque ilustrar es parte y las técnicas empezaron haciendo la madera y después empezó el metal y después han habido otras expresiones como la serigrafía, que se apropia de la foto, el fotolito y todo se va mezclando. Y ahora de pronto nosotros también hacemos un grabado digital. ¿3D estamos? Porque hacemos, nos apropiamos de las técnicas digitales y las inducimos y las metemos dentro del grabado tradicional. O sea, yo creo que el grabado es como un sobreviviente de todo. Y es una hermosa historia, yo quería por eso preguntarle. ¿Cuando usted llega, ya estaban ahí las máquinas? Sí, cuando yo llego al taller, yo llegué al taller en el año 69, el taller se fundó en el año 62 y ya estaban las máquinas y estaban personas todavía de las fundadoras del taller muy importantes y con mucho conocimiento que nos, como Sosa Bravo, como Rafael Sarsa que está con nosotros, pero estaba José Luis Posada, estaba José Continuo que fue el primer director del taller, Pepe. y ellos nos fueron mostrando otros caminos y nosotros fuimos buscando otros caminos y de pronto una familia que empezó con 10, ya éramos mucho más, toda la década del 70 y las escuelas de arte pues hace una cantera también de artistas importantes y está Chocolate y está Fremen dirigiendo el taller, pero está Fabelo que hace grabado, está Saida que hace grabado, Florafón ha hecho grabado y esa generación que se gradúa de las escuelas de arte se va al taller a trabajar también y otros muchos más, estoy así a la memoria tratando de recordar algunos nombres, pero crecimos tanto que tuvimos necesidad. Primero estábamos en lo que es el Palacio del Conde de Arcos, en un lugar bien pequeño, con unas máquinas que todavía tenemos y que son museables, son del 1800, algunas, son las Krause, y estábamos allí, tanto crecimos que hemos tenido que pasar al Callejón del Chorro, encontramos un almacén viejo, desocupado, bien grande, y ahí trabajamos todos y creamos condiciones para que la familia siguiera creciendo, o sea que el taller experimental de gráfica de La Habana es como el núcleo de todo el grabado cubano, nace en el 62 pero fue creciendo y creciendo y sigue creciendo y ahora mismo ahí estamos los miembros del taller, pero estamos los invitados al taller y entre esos invitados hay invitados de Cuba, pero hay gente que vienen de cualquier parte del mundo al taller y después repiten y vienen a ser grabado también y hacen, no sé, exposiciones, ahora mismo hay una exposición que creo que voy a poder participar en Oviedo, en Asturias, y es sobre la participación del taller, así todo, el taller se va alimentando y se va, va creciendo siempre, siempre hay un crecimiento y un crecimiento espiritual, tú decías una cosa muy curiosa y que es una verdad, es lo más lindo del taller y es que siendo las artes visuales un trabajo tan individual, el grabado se convierte en una atmósfera de participación colectiva, es decir, no hay nada más lindo que sacar una prueba y que todos los compañeros que estén en el taller vengan a ver la prueba, pero no vengan a verla y asombrarse, oh qué lindo te quedó, no, no, yo cambiaría ese color, no, pero mira esta línea como está, no, pero esto no va bien así, o sea, es eso, eso es el taller, eso es un taller. Bueno, Diana además tiene una amplísima obra y sobre todo, curiosamente, es una mujer íntegra, es decir, es esta artista orgánica con su propia obra, de eso vamos a hablar en los próximos minutos, estamos a la hora de Lola, siempre aquí en Crear TV. Sí, ya estaba yo diciendo que claro, que me hubiera encantado, maestra, hacer ese plano general, y asumir la idea de que no solamente le voy a preguntar por su obra, le voy a preguntar cómo ha logrado usted esta relación entre su vida y su obra, es decir, para un artista siempre esta idea de la organicidad, ¿no?, es muy importante, pero usted es la misma en sus grabados que en vida, es decir, usted es una mujer que siempre defiende la verdad, que cree en ideales, ¿no?, que los defiende de manera continua, y eso se refleja también en lo que usted muestra. Sí, sí, yo siento que es así, de otra manera creo que no es posible crear, yo no creo que haya un artista de mi gremio, un colega, que esté haciendo algo con unos intereses sutiles de venderlo un poquito más caro, o de que me quede un poquito más bonito por aquí, yo creo que si no somos orgánicos como somos nosotros mismos, el resultado pues no puede ser bueno. Mucho se debate que ahí justo en el área donde está el taller el impacto del turismo ha hecho que salga mucha cosa barata, mucha tela revendida, mucha gente que son graduados de escuelas de arte que se dedican a esto para sobrevivir o para los que, y sin embargo el taller sigue en el mismo sitio, ¿no?, y sigue además haciéndolo de la manera más decente posible. Sí, sí, bueno, porque hay un rigor, y ese rigor lo hace también el trabajo colectivo, es decir, nosotros somos muy críticos, y al ser muy críticos es muy incómodo, me imagino, para cualquiera que sepa que lo están mirando y que cuando termine de hacerlo le van a decir, oye, eso es veritípico al turismo, lo puedes votar ya porque eso no es arte, es decir, yo pienso que también el hecho de estar en un medio crítico, pues regula los resultados de la creación, o por lo menos así debe de ser, no quiero decir que no se escape algo de eso, siempre creo que el arte ha tenido que luchar contra la mediocridad todo el tiempo, eso puede existir, pero no es la sustancia del taller, o sea, el taller no es una venduta para los turistas, el taller es un centro de creación para profesionales, para artistas profesionales, no es una academia para, esta palabra voy a utilizarla, pero no es que sea peyorativo, pero no es de artesanos que hagan un arte, vamos a decir, contemplativo y demás, creo que no, que el taller se hace arte y se busca arte, esa es la razón. Y este tema de trabajar para el turismo, una obra que se vende en determinados mercados más fáciles, y que es algo que obliga, porque de todas maneras un artista tiene que vivir de algo. Claro, es que nosotros tenemos que comer, desde luego, y estamos en un lugar donde el turismo llega a nosotros, es decir, nosotros no vamos al turismo, es decir, nosotros no vamos a las ferias a vender arte, el turismo llega al taller y nosotros hacemos nuestro arte y el turista que entra le gusta o no le gusta, lo compra o no lo compra, pero nosotros no trabajamos para que nos compren lo que estamos haciendo. Claro que cuando vendemos nos ponemos muy contentos, nos ponemos muy felices, porque además a veces hasta podemos compartir alguna botellita de ron, no sé, unos chicharroncitos, algo. A mí me han dicho que entre maestros, y además son maestros rodeados de muchos jóvenes, a veces no solamente aprendices, a veces hay jóvenes que ya tienen una carrera relumbrante y allí son ayudantes, ayudantes, y eso me llama mucho la atención, de esa sinergia, esa retroalimentación que siempre tiene el taller. ¿Le parece que estoy exagerando un poco? No, para nada, no estás exagerando para nada, porque tú puedes ser un gran pintor, un excelente pintor, un gran maestro de la pintura, pero no eres un grabador, porque el grabado tiene su rigor, tiene sus técnicas, tiene sus leyes, la gráfica tiene sus leyes, que hay que respetar, hay que entender, tiene una técnica muy severa, porque no es, hacer grabado tiene muchas variantes, hay muchas técnicas distintas, hay litografía, hay silografía, hay calcografía, hay colografía, y se van sumando técnicas experimentales, y ya todo se mezcla, pero hay que conocer, hay que tener un conocimiento. Tú puedes ser un excelente dibujante, o un diseñador extraordinario, puede ser hasta un premio de diseño, pero no eres un grabador, aunque seas un diseñador gráfico. Claro, si no sabes manejar la bubia, de nada te ha servido lo de la vida. Exacto, y si tienes un maestro, y estás trabajando al lado de un maestro, y tú eres un excelente pintor, tú vas a aprender del maestro grabador. Y también hay una gran osmosis, porque yo puedo tener al lado un gran pintor, y estoy aprendiendo con él, o sea, ese ambiente de intercambiar conocimientos y sentimientos. Hay algo que le quiero preguntar, lo voy a hacer en los próximos segundos, pero tiene que ver con cómo llegaron esas máquinas, cómo empezó esta historia. Si es verdad que el propio Ernesto Che Guevara, como ministro de Industria, las dispuso allí, ¿qué le han contado a usted esos maestros fundadores? Porque usted llegó rápidamente y cerquita, 69, 62, la fundación del taller. Una transición y seguimos. Y bueno, hoy trabaja ahí también, entre todos estos maestros, pues el último premio nacional de Artes Plásticas, ¿no? Que además es un hombre que su obra, el grabado, ha sido fundamental. Y yo sigo preguntando, ¿cómo empezó todo eso? ¿Usted llegó a ver las viejas máquinas litográficas en su total esplendor? No están en su total esplendor. ¿Todavía? Sí, están. De hecho, estamos en una fiesta casi, porque hemos conseguido restaurar una Krause, que ya estaba fuera de funcionamiento, y hemos conseguido a alguien que al final la logró poner en funciones otra vez. Y hay dos máquinas, Krause... ¿Cuántos años estamos hablando? Son máquinas casi de 200 años, ¿no? Exactamente, exactamente. Máquinas de 200 años. Y es que es hierro, es hierro contra hierro. Es hierro contra hierro, pero tiene su alma, tiene su espíritu. Y ese espíritu hay que cuidarlo mucho. Y hemos logrado, sí. A ver, las máquinas llegaron al taller, todo el mundo lo sabe, que el Che fue quien aprobó y estimuló también para que esas máquinas llegaran al taller. Porque eran máquinas de hacer, las marquillas de hacer... Ah, claro. A ver, la compañía litográfica de Alhavana está muy asociada a la industria del tabaco en Cuba. Y estas máquinas, por supuesto, entran a Cuba y los filetes, los tapacetes, las anillas de los tabacos. Los tapacetes son esos adornos de las cajas de tabaco. Bellísimas. Bellísimas, que en su momento eran hasta... Tenían grabados litográficos donde habían 13, 15, 20 impresiones en una sola piedra. Es una cosa bien difícil de contar así. Y de hacer. Y sí, de hacer, pero bueno, de contarlo, imaginarlo a alguien que no ha estado en el taller y aprovecho e invito a que vayan al taller para que vean cómo es aquello. Y se hacían, y se le hacían hasta láminas con, ¿cómo le llaman a esto? De oro, de 18 quilates, esas láminas muy finas. Hay originales todavía que existen. Y esas máquinas, al desaparecer la compañía litográfica de Alhavana o la compañía litográfica a mejorar su tecnología, porque siguió existiendo, las máquinas viejas, las crausers, los tórculos, todo eso pasó entonces a manos del taller por una solicitud de dos personas muy importantes en la historia del grabado cubano, que fueron Carmelo González y José Venturelli, un chileno que estaba aquí en Cuba, vino con la revolución y ellos dos, pues... ¿El otro es americano? Son chilenos. ¿Chilenos los dos? No, 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 Carmelo es cubano. Ah, cubano. Carmelo cubano, el maestro Carmelo. Y entonces, ahí buscaron a Ismael de la Hoya, Israel, perdón, de la Hoya, ahí buscaron otras personas. Ya existía en la década del 40 la Asociación de Grabadores de Cuba. Se había hecho una asociación muy pequeña, pero habían importantísimos grabadores. Yo no sabía que estábamos hablando del propio maestro Carmelo. Sí, sí, sí. Que es quien además dirige esa solicitud. Sí, 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 es Carmelo el que decide. Porque la Asociación de Grabadores trabajaba el grabado metal, trabajaba el grabado madera, pero la litografía como tal, como arte, no había un lugar donde realizarla en Cuba. Y entonces Carmelo quien inicia esto con Venturelli recuperan y el Che aporta y estimula que toda esa tecnología, toda esa técnica antigua pase a manos del taller de la plaza de la Catedral. Y los jóvenes, ¿qué pensarían cuando llegaron frente a esas máquinas? Un mundo, los 60, que hablaba de la llegada de los víctiles, de la sonoridad contemporánea. ¿Cómo sería estar asistiendo a esas técnicas que prácticamente son ancestrales? Mira, la efervescencia del taller es tan importante y tan útil para la cultura, que yo te puedo decir que allí se han mezclado espíritus tan intensos como que allí estaba... A ver, Silvio Rodríguez iba al taller y Noel iba al taller y Sara iba al taller y eran los poetas de esa generación y de pronto Gualdoleiva estaba en el taller y Silfredo Ariel más tarde estaba en el taller y el taller ha tenido los escritores y ha tenido los músicos alrededor de él. Creo que Huichio Víctor también habla del Callejón en su poesía. Es que la poética del Callejón del Chorro, parte de esa poética era el taller experimental de gráfica de La Habana. ¿Y cómo fue, repito, ese aprendizaje? O sea, ¿cómo recuerda usted sus inicios allí en esa taller? Ay, tú no sabes lo que lloré. Sí, una anécdota. Yo lloré porque, bueno, ser mujer y grabadora, eso lo puede decir Zayda, eso lo puede decir Flora, eso lo puede decir Olgarango, no somos todas las mujeres grabadoras. Y yo, claro, llegué jovencita, y está mal que lo diga, pero bonita. Y aquellos eran unos sinvergüenza, y los sinvergüenza me hicieron la vida, pero yo ahí grabadora de todas formas, grabadora de todas formas. Y fueron muy amables conmigo, de verdad. Yo recuerdo que siendo joven y siendo mujer nunca tuve que cargar una piedra para ponerla en la prensa. Eso parecía oficio de hombre, ¿no? Oficio de hombre, pero ojo, sí tuve que imprimir y darle a la manilleta y dar presión, porque Pepe Continuo era muy exigente. Y para ser grabador había que saber imprimir, y había que imprimirse la obra. Y yo podía llegar un día, y ya te digo llorar, ¿no? Porque me decía, hoy te toca imprimir. Y así sin ninguna discusión. Es decir, me toca imprimir, tengo que enfrentarme a la piedra, a la presión de la máquina, a la palanca y a lo que haya que hacer. ¿Cómo llega Sara? ¿Cómo llega Sara, no solamente a Diana, sino a esta historia del taller? Bueno, a ver, es que, ya te digo, todo el mundo estaba muy mezclado. Y yo conocí a Sara con 16 años en un trabajo productivo. En la Escuela del Campo, con San Alejandro, las escuelas de arte, en Vertiente Camagüey. Mucho antes. Mucho antes, mucho antes. Pero después de esto, no tan mucho antes, en el 67. En el 67. Y en el 69 usted entra al taller. Y en el 69 entro en el taller. ¿Qué ocurre? Que, ya te digo que todo el mundo se... Había una poética del callejón del chorro, del patio. De ir a tomarse un té en el patio, por ejemplo. Que todo era muy agradable. Sentarse en la plaza de la catedral. A conversar allí en los escalones. Entonces no había mucho turismo, por cierto. No había turismo. No había mucho. No había cambiado ese entorno significativamente. Exacto. Era muy poético. Y además, allí en los saltos del taller, pues vivía José Luis Posada, vivía Efreme, lo que le llamaban el solar de los intelectuales que estaba al doblar del taller. Mercaderes 12. Ahí vivían muchos artistas y muchos escritores. Juan Moreira, que también estuvo en el taller haciendo grabado. ¿Y entonces qué fue? Para retomar el tema. ¿Fue que se acercó a ver lo que usted estaba haciendo? No, ahí nos conocíamos de antes y ahí nos reencontramos. Porque teníamos amigos comunes. Roger Aguilar, Botalín, Isidro López Botalín, que era grabador, pero también era músico, era trovador. Y ya te digo, en esa atmósfera, pues Sara también iba al taller y ahí nos reencontramos. En esa atmósfera del taller de la plaza, ahí nos reencontramos. ¿Y qué creía ella del grabado? ¿Qué le llamaba la atención? Yo creo que lo que le llama la atención a este tipo de artistas, y Sara era así también, es justamente la sinceridad y la espiritualidad del trabajo de taller, el oficio. Y eso de que hablábamos antes, esa empatía de la creación a partir de un trabajo colectivo. Los músicos, tú sabes que también, por eso tenemos tanta afinidad con los músicos. Claro, tienen que trabajar obligatoriamente en grupo, tienen que relacionarse. Y entonces esa atmósfera creo que la acercaba mucho a nosotros. Bueno, pues estamos a la hora del hola, ya pasamos las tres, casi la recta final del programa. Espero que nos acompañe hasta los minutos finales. Es un día excelente, una charla exquisita con la maestra Diana, y todavía me quedan algunas cosas que preguntarle. Y también es un asunto como que toda una generación pasó por ese taller, ¿no? Consideraba que había que pasar por el taller. Yo creo que sí. Bueno, hay muchos que no pasaron por el taller y también son grandes artistas y son grandes creadores, pero yo creo que sí, que era un lugar de encuentro además, pero de encuentro para compartir cosas interesantes y cosas profundas. Y no es que no fuéramos divertidos y bromistas, que sí lo éramos. Y a veces hasta peligrosos en las bromas. Pero, mira, ¿quieres que te cuente algo muy rapidito? A ver, a ver, sí, para esto. Tú sabes que un compañero muy querido dejó su matriz en el taller y se llevó los grabados, y vino un turista y quiso un grabado de esa matriz, y ¿sabes que le imprimieron la matriz y le vendieron el grabado? ¿Sabes que después a ese compañero le invitaron al restaurante El Patio a tomarse unas copas? Y no sabía con qué dinero. Y no sabía con qué dinero, y era con el dinero de su grabado. No, sí, hay muchas anécdotas también. Bueno, yo quería de todas maneras saber, en su obra, ¿verdad? El grabado y el taller han sido esenciales. Hoy, ¿cómo la ve? Con una mirada crítica, este tiempo recorrido. ¿Cómo veo mi obra? Sobre su propia obra. Ay, es que yo creo que yo no la he terminado, no me puedo estar mirando para atrás. Yo tengo que mirar para adelante. Y yo no voy a hacer crítica de mi obra. Eso es que lo critiquen los demás, si quieren, ahora o cuando yo no esté, pero me faltan muchas cosas por hacer. Usted es como esa filosofía de que hay que dejar el viejo fuera de la casa, ¿no? No, por favor, porque me van a dejar a mí fuera de la casa en cualquier momento, ¿no? Pero sí vive con ese otro espíritu. Sí, 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 por favor. Ah, que yo sí, sí, ahora te entendí qué me quisiste decir. Sí, no, yo no, qué viejo. No, el cuerpo envejece, pero los artistas no. Yo siempre la veo con una fuerza, con una energía, siempre me pregunto. Somos los que hubiéramos querido saber cómo fue, cómo fue realmente. Por eso fue que le pregunto tanto por todos esos temas. Y por eso le pregunto sobre el grabado en su propia obra. Es decir, visto a esta vista después, ¿usted va a seguir grabando? Mira, yo voy a seguir grabando, ¿sabes? Porque el grabado siempre fue la huerfanita o la mal vista de las artes visuales. Porque siempre fue la reproductora de los cuadros de los grandes maestros. Siempre fue la aplicación para hacer los libros. Siempre, como que es un arte menor. No es un arte menor, es un arte mayor y un arte de mucho esfuerzo y sacrificio. Y cada, no es una obra y reproducciones. Cada reproducción, cada, es una estampa. Es un original. Es una estampa múltiple que permite que llegue a más personas un original. Y a lo mejor eso es lo que me enamora de ser grabadora. Defender la idea de que la obra debe llegar a muchas personas, pero de forma natural, de forma original, como realmente es. Eso quizás sea. Ha sido una excelente tarde. Espero que junto conmigo haya aprendido un poco más del mundo del grabado, de valorar esos 60 años de saber que tenemos que seguir hablando de esta verdadera epopeya, de lo que a partir de entonces sucedió, el taller de grabado de Santiago de Cuba, el taller de grabado de Holguín, todos los referentes, toda esa multiplicación a lo largo y ancho de la isla enriquecida por las escuelas de arte. Le doy muchísimas gracias a Diana, ¿verdad? Gracias de verdad por venir aquí, por confiar en nosotros. Seguimos en Crear TV, seguramente mañana estaremos siempre a las 3, a la hora de la hora. Gracias. 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 Gracias.